Una bichota sueña en grande. Karol G llevó este pensamiento a otro nivel, cumpliendo uno de los sueños más importantes de toda su vida, conocer Egipto. Y no solo conocer este hermoso país, grabar un video resaltando la majestuacidad de sus paisajes y estructuras, un sueño que el intérprete de Tusa hizo realidad recientemente. Su meta era cerrar las calles y sentirse dueña de las pirámides de Egipto mientras grababa su próximo videoclip. Ese momento majestuoso, cuando yo misma llegué a este lugar y vi que después de lo difícil que fue lograrlo, ya era una realidad. De verdad, lo guardo como una de las mejores sensaciones de mi vida, dijo la colombiana. Cumplir sueños mientras estás trabajando puede parecer una utopía, pero la bichota ha dejado más que demostrado que no solo es posible, sino bastante gratificante. Ser una de las artistas más taquilleras del momento también puede sonar algo ilusorio. Pero lo cierto es que la colombiana lo logró al mismo momento que se dispuso a crear los más vistosos videoclips. Luego de generar una serie de piezas musicales derivadas de sus desencantos amorosos y tener el talento de convertir su dolor en ingresos, Carol ya había demostrado que nada la puede detener. Actualmente está enfocada en seguir haciendo realidad todas esas cosas que había imaginado antes y después de llegar a la fama. Cumplir sueños mientras trabajo y le cuento al mundo sobre ellos no tiene precio, señaló. Estamos seguros de que la talentosa colombiana solo seguirá cosechando éxitos. Gracias. 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 Gracias.